...de lo que ese día pasó... ...Crees... ...intente los siete años que... ...no dejes que ella te arrastre... ...no te dejes ir... ...¿qué sería yo sin Amanda? ¿Entonces qué sugieres? ¿La ignoro? ...y aquí está mi lanza... ...la nueva lanza doradita, che... ...es así... ¿Y la que tenía en el hombro qué, eh? ¿Esto? ¿Una babosa? ¿Una babosa? Espera, ¿te voy a comer? ¡Una babosa! Ya es fuerte la babosa... ¿Dónde te la voy a poner? ¿Dónde más? ... ... ¿Sigues? ¿Sigue actuando? ¿Sigue jugando? ¿Cómo se dueste jugando? ¿Estás? No, 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 no.